Uno de los temas que habíamos anticipado para tratar ahora aquí en la ciudad es la preocupación en Villa Gaucho por el cierre de Limache. Estamos aquí con Marco Núñez para que nos cuente la situación de este momento. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, le queríamos comentar que sí, efectivamente, el polideportivo Limache dejó de funcionar. En este momento está funcionando el Centro Cristiano La Roca. Y la verdad que un malestar increíble en toda la barriada de Villa Gaucho y en los demás barrios. ¿Por qué sale uno y entra otro? Claro, la cuestión es una movida inmobiliaria, una cuestión de alquileres, que el dueño de un privado, que sería Limache, venía por palabra de Gufanti, el nuevo Gufanti dijo que hace tres años venía con el municipio y que el municipio siempre tire a floje, tire a floje, para ver si le pagaban lo que realmente merecía el lugar. Eso le pedían que le reconozcan la inflación del 22% y solamente el municipio le reconocía el 10 o el 11 o el 12. Esto pasó hace tres años y hoy en día se da la situación de que Gufanti determinó no alquilárselo más. Gufanti es el dueño del predio. Gufanti es el dueño del predio donde funcionaba Limache. No alquilárselo más al municipio porque encontró un mejor postor, que es la iglesia La Roca y que les paga lo que ellos querían. Así que consideramos que eso pasó por una falta de voluntad política en ese momento de poder rediscindir el contrato. Bien. Ustedes hoy hicieron una manifestación en el municipio, entregaron un petitorio. ¿Qué dice el petitorio? Algunas líneas. ¿Y si tuvieron algún tipo de respuesta? ¿Se entrevistaron con alguien o no? Solo dejaron. Sí, sí, nos juntamos hoy, hicimos una manifestación. Fueron muchísimas personas, que eso es buenísimo, diferentes barrios, diferentes murgas, diferentes instituciones. Le entregamos el petitorio. El petitorio lo que pide es que el municipio encare esta situación que estamos viviendo en el barrio, que se ponga al lomo este pedido que le estamos haciendo todos los vecinos, todos los barrios de Tandil, de que recuperen el espacio Limache, que se sienta a hablar con los responsables a ver qué se puede hacer, que realmente ponga la voluntad política que pusieron durante estos 10 años, porque que esto esté pasando ahora es responsabilidad de ellos. O sea, que nosotros tengamos tanto amor por el lugar, que nos sientamos tan partes por ese lugar, es responsabilidad de las políticas que se implementaron hace 10 años, integrando al barrio a través de la cultura y el deporte. Lo lograron, creo que es uno de los pocos barrios que se logró tanta pertenencia por un lugar, y consideramos que es responsabilidad del Estado estar a la par de todos los vecinos y del pedido que le hacemos, que es recuperar el espacio Limache. Sabemos que estamos en una situación crítica porque hay una cuestión privada acá. Ok, necesitamos un espacio público para el barrio, no un espacio de la iglesia que nos presten. Eso te iba a decir, la realidad marca que el contrato ya está hecho, es decir, no se puede deshacer o es muy complejo deshacerlo. Es muy complejo, pero como hablábamos hoy con los funcionarios que nos recibieron en el municipio, que fue Oscar Terucci, Pablo Sivalieri, Alejo Alguacil y otros más que no reconozco. Nada, le pedíamos esto, que pongan las herramientas que el municipio tiene, que las tiene a todas realmente para poder solucionar esto. Cuando vos decís herramientas, ¿es plata? Por supuesto que es plata, porque esto es una cuestión de... Pero ahora, ¿vos ves mal que el municipio, digo, Pelé, para tratar de pagar algo justo de un espacio? Porque si estuviera pagando algo exorbitante, todos diríamos, es nuestro dinero y se está pagando mucho. Tal cual. Acá es inclusión, es cultura, son momentos únicos que brinda el Limache. ¿No hay otro lugar similar dentro del barrio? No hay lugares con esa característica del Limache que este es el tema, porque desde el municipio nos plantean la idea de reubicar los talleres. Realmente no podés reubicar el amor que se siente por el lugar, ni tampoco el pibe que sale de pajarito de la calle y pase y se juega un picadito en el barrio, o cualquier vecino que va a tomar un mat. Esas cosas no se reubican, sí se puede reubicar un taller de patín que se puede llevar al hipódromo o de fútbol, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas familias de madres solteras que tienen cuatro o tres hijos, o dos o uno, lo que fuere, y no pueden irse en pleno invierno hasta el hipódromo para llevar a sus hijos a un taller, donde lo teníamos en la esquina del barrio, es importantísimo lo que se logró en el Limache. No queremos perderlo, por eso mismo le exigimos, y esta exigencia que no quede como algo autoritario, porque consideramos que el municipio puede, es lo mismo que le dijimos hoy, que se pongan a la par nuestra y que luchen con nosotros para recuperar el espacio que ellos generaron en el barrio, y no lo queremos perder, no queremos que el municipio se vaya del barrio, queremos que siga con las mismas políticas que tiene, que sea de inclusión, que sea de pertenencia. Limache significa muchísimo para todas las barriadas, y hoy nos dimos cuenta con la cantidad de gente que se sumó, y con la cantidad de gente que se suma al petitorio, porque no es un pedido desde Adoquine o de la mesa barrial de Villa Gaucho. Está la mesa barrial de Villa Laza, Las Murgas, el barrio graduado, la dirección de La Niñe, la escuela 32, la escuela 14, Jardines, tenemos muchísima gente, la universidad, muchísima gente que suma a este pedido. Ahora, ustedes, bueno, ya el predio ya está ocupado por los nuevos inquilinos, que además, por lo que escuché al propio Pastor, dijo que estaban con, empezaban con alquiler y después para comprarlo. Con una posible compra, sí. Ahí está el tema, o sea, también, el municipio tiene todos los recursos para hacerlo, y si no los tiene el municipio, como le planteamos al Intendente, tranquilamente puede pedir, solicitarle a los vecinos que apoyen el pedido para que esto llegue a provincia o a Nación, porque no estamos pidiendo que nos haga un aceno o un local donde nos queremos quedar nosotros, estamos pidiendo por toda la barriada, por lo importante que fueron las políticas que plantaron hace 10 años, funcionaron, como yo le digo, funcionaron, muchachos, las políticas que plantaron, banquémosla, pónganse al hombro todo lo que se tienen que poner, y junto a la barriada, acompañen este pedido, que es un espacio público de pertenencia para el barrio. No podemos perder esta identidad cultural y este lugar de pertenencia que tenemos con Limache ni con la barriada. No se puede reubicar los talleres. Realmente no se puede. Lo que sí se puede hacer es esto, hacer un relevamiento de los posibles lugares, en el caso de que no se acceda a Limache de nuevo, a los posibles lugares que hay en el barrio. Hay dos lugares, hoy le planteamos las posibilidades a Pablo y a todos los funcionarios para que... Hay lugares. Hay lugares, no con esas mismas características, porque hay que reconocer esto, Limache es único y lo que significa para el barrio también. Pero hay otros lugares donde se puede generar esta misma sensación de pertenencia y este amor que tenemos y las ganas de defender algo que son derechos nuestros, realmente son derechos nuestros, los de los pibes que ahora no tienen un lugar. Nosotros no vamos en contra de la iglesia, no vamos en contra del municipio, no vamos en contra de nadie. Queremos lo que es nuestro, que son los derechos y también esto, de saber que está la voluntad de la iglesia para que sigamos utilizando el espacio. No lo podemos negar a eso. Pero realmente, en el momento que nos toque en lo particular Villa Gaucho Rock, la iglesia no va a ser aval de esa movida, ni tampoco del carnaval. Hay que ser realistas en esto, tampoco seamos tan careta y digamos las cosas que conviene escuchar a la gente. La realidad es que cuando tengamos que poner la firma por si pasa algo en Villa Gaucho Rock, la iglesia no lo va a hacer. Y lo que nosotros queremos es que el municipio se haga responsable y que nos garantice de que toda esta movida que vamos generando por una realidad que se vive en el barrio y no se entiende desde el municipio, porque es lo que yo digo, eso pueden entender mucho en su escritorio. Pero realmente la realidad está cuando vos patías el barrio, cuando ves las necesidades que hay, los problemas que se generan en el barrio y lo solucionamos. Nosotros pregonamos amor, contención e inclusión, al igual que la iglesia. No tenemos una iglesia, la iglesia nuestra es la familia y el amor que tenemos y las ganas que tenemos de seguir defendiendo esto que nos genera tanta identidad y no lo queremos perder. Por eso mismo le pedimos el acompañamiento al municipio que se ponga adelante de este pedido que tiene todo el apoyo de toda la barriada para que esto no muera, para que la identidad cultural que hay en el barrio no muera, para que los chicos tengan una alternativa y no terminen en la esquina drogándose o cualquier cosa. Esas son políticas que tiene que abordar el municipio. Las problemáticas del consumo en Tandil las tiene que abordar el municipio, ninguna iglesia ni nada por el estilo. La gente en un momento de consumo o que está pasando un momento malo, está mal realmente y cualquiera puede manipular cualquier situación. Realmente hay que tratar todo lo que es el contexto que lleva una persona a consumir y eso lo tiene que hacer el Estado, ninguna iglesia. Marcos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Marco Núñez charlando con nosotros, un referente allí de Villa Gaucho en lo que tiene que ver con esta movida que ellos han generado a partir del predio Limache, una institución educativa, cultural, deportiva que ahora la deja de alquilar el municipio y la alquila la Iglesia La Roca.